Bueno, Carilín Chabebe ya es la candidata oficial. La dirección del Partido de la Liberación Dominicana, públicamente ya la ha asumido. También lo hizo Abel Martínez cuando vino, el candidato, el fin de semana. Abel también con mucha alegría le ofreció su apoyo a la bella y talentosa Carilín. Como debe de ser, ¿eh? Falta ahora que el Partido de la Fuerza del Pueblo también haga lo propio y en una importante actividad la presente como su candidata de la alianza. La pregunta para la querida Carilín sería, ¿a quién apoya ella para la presidencia? Sí, ¿se apoya Abel o apoya a Leonel Fernández? Carilín, ¿a quién tú apoyas? Está en una gran disyuntiva, ¿eh? ¿Con quién tú estás de los dos? ¿Con el querido Abel o con el leoncito Leonel? ¿A cuál de los dos? Es una pregunta que te van a hacer. Quizás nadie te la haga, pero cuando vengas aquí te la voy a hacer. Ya creo que por eso no va a venir Carilín. Después que venía tanto aquí. Sí, es una pregunta un poco incómoda, un poco incómoda que para ella será difícil de responder porque no puede entrar en conflictos con ninguna de las dos partes. Necesita el apoyo de los dos sectores. Entonces, ella no podría públicamente decir a qué candidato la presidencia apoya. No podría decirlo, la querida Carilín. Pero ya es la candidata y se espera que se compacte la alianza. Se termine de compactar esta alianza, que todavía no se compacta porque no hemos visto todavía juntos en una actividad por lo menos cercanos a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Todavía no la hemos visto y todavía el PLD no tiene su boleta completa. Acá en la provincia de Duarte y mucho menos en la provincia de Hermanas Mirabal, el PRD no tiene la Fuerza del Pueblo y el PLD tampoco. En lo congresual no sabemos quiénes son definitivamente los candidatos a diputados de esta gran alianza. Ahí está nuestra queridísima, bella y talentosa Carilín Chávez, candidata de la alianza PLD, PRD y FP o FUPO. Bueno, no le gusta que le digan la FUPO. Realmente el término FUPO se escucha como despectivo, pero fue Jaime que se lo puso, Jaime David. Sí, ya no es FUPO y para la gente de la FUPO el PLD ya no es el mismo partido porque lo necesitan. Así es la política.